Saludos bandita, queremos enviar saludos y una gran felicitación a todo el personal de Sonido Troll desde San José, California. Queremos enviarles saludos por su noveno aniversario, esperando que se la pasen muy chingón y que su fiesta sea de lo mejor. De parte de todo el personal, Sonido Papos, Ciudad Nesa, Chicoloapan, México, Sonido Papos Rock and Roll, felicitando a Sonido Troll. Que la pases chido, carnal, un abrazo y que sigan los éxitos.